Dime que hay avances Ya hemos perdido parte de la isla por ese cromo No me sorprende dado el comportamiento de la muestra Nunca he visto una citocinesis tan acelerada ¡Cuidado! Empiezo a pensar que esto podría ser un problema ¡Solte aquí! ¡Eso! Esto no acaba así Debe haber un modo de arreglarlo Vinculando con la realidad 6, 5, 9 ¡Gracias!